Música ¿Qué es lo que te ha pasado? Llejo el hombre de esta casa Y a ti que te pasa? Y que ya lo que te ha pasado? Yo fui al médico de la mañana. Tú me dijiste anoche cuando tú vas a salir. Tú sabes que yo tenía un dolor ahí anoche. Entonces yo fui a ver qué era lo que pasaba. El doctor me dijo algo que yo. Yo temía que pasaba eso. Yo no me imaginaba, pero... ¿Y qué es lo que pasa? Que estoy embarazada. ¿Embarazada? No, yo no te puedo apoyar en eso, en ese embarazo, mi amor. Pero, mi amor, yo no sabía que yo iba a estar embarazada. No te puedo apoyar, porque la circunstancia que estamos ahora mismo no es para yo apoyarte. Yo creo que yo me voy a tener que ir a la casa y tú vas a tener que resolver ese asunto. ¿Pero cómo se te pasó? ¿Tú me vas a dejar ir tola? Mi amor, pero que yo hice todo lo posible para que tú estuvieras bien, no, hombre. Tú me salgas a mí con un embarazo a esta altura. No me dejes aquí, yo estoy embarazada. Mira, ve, como tú te lo averigua, resuelve tú. ¡Pero no te vayas! Pues yo sí me voy. Bye. ¡Pero no te vayas! ¡Pero no te vayas! ¡Pero no te vayas! Es verdad que en la calle dice que yo me parezco a mi papá. Eso fue hace mucho tiempo, ya. Pero sí, tú te pareces un poco a él, mi amor. ¿Y cómo enseña? ¡Ale se fue, mi amor! ¿Por qué se fue a la casa? Mi amor, él se fue cuando yo estaba embarazada. ¿Y por qué? Mira, no te preocupes. Una hermana de él vino a buscar unas fotos tuyas. Vivo, ni te llego en aquí. Y se la llevó para allá, para Nueva York. Tranquilo. Deja jugar, mi amor, para allá afuera con los amiguitos. Ve, ve. Dime, Michael. ¿Dónde ustedes están? ¿Ya resolvieron con el tipo? Lo mismo de siempre. Yo no puedo dejar que ustedes hagan nada. Tengo yo que hacerlo por mi propia mano la cosa. Yo arranco para allá ahora mismo. Vamos a tener que ejecutar como yo siempre ejecuto. Estos tigres. Loco, pero es que yo te veo como aburrido. ¿A ti qué? ¿Por qué es que tú estás aburrido? Fin de semana y quiero bebé. Y no hay ni un atraco, ni hay nada. Hay que hacer algo, loco. Hay que hacer algo, sí, porque tú sabes. Tú, lo tuyo también, mujeres y mujeres. Vamos a salir a atracar. Tú no piensas en tu familia. En mi familia. Vamos a darle, vamos a darle. ¿Qué? ¿Qué fue? Es celular. Yo no tengo nada. Es celular. ¿Qué no? Muévete, muévete. Vámonos a bebé, coño. Ven, 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 ven. Esa es la cosa. ¿Tú no te has fijado como que nosotros por más cuarto que conseguimos se nos vuelve sal y agua? Brother, pero es que usted anda con una hoy, mañana con una diferente, pasado. Usted anda con una mujer diferente todos los días y bebedera y fumadera. Mientras el patrón no está poniendo cuarto para adelante, olvídate de eso. Oye, hablando del patrón, el patrón de aquí yao. Que no le hemos caído el tipo ese que le debe el dinero. Pero nosotros estamos broncando, porque si tenemos pistola y él nos ha dado un bloque completo, pues aquí nadie va a jugar con nosotros para eso. Yo lo ubiqué hace rato a él, que pasó por ahí, pero no quería pagar. Ah, no, pues hay que resolverlo. Bueno, vamos a resolverlo. Ey, patrón. Ahora mismo estábamos hablando del tipo ese que le debe el dinero. No, 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 ustedes están demasiado propios. Pero cómo se lo manda? No puedo decir por nada. Patrón, pero... Pero ustedes saben que ese hombre nos duele el dinero hace tres meses, tres meses, y ustedes no hacen nada. Pero ya yo lo ubiqué, le estoy diciendo a él que ya yo lo ubiqué. Usted nos dijo, hagan su diligencia, que nosotros... Tengo yo que ejecutar con mi propia mano. Vamos a ejecutar los tres. Patrón, y que usted no va a ser ensucia su mano, olvídese de eso, usted nos paga a nosotros, es para hacer lío y reso pay. Yo sé más o menos, por donde él para. Pues vamos a dar. Eh, aquí está la pitola, ¿qué vamos a hacer? Porque yo estoy dispuesto a morirme también. Vamos a resistir que me dé, vamos a darle. Patrón, patrón, patrón. Ya no se diga más, espérate. Si le salimos de frente, él no va a ver. Vamos a caer, hay que caerle de espalda, encapucharlo y lo va. Como usted diga. Hay que salirle de espalda, encapucharlo y secuestrarlo. ¿Cómo caerle? ¿Le saca algo tarde? Usted tiene esto ahí. Claro, tiene la capucha. Saca la pitola de una velocumbre, sacándola. Cuidado que usted muera. Tranquilo, ¿cuándo es la baña? Tranquilo, patrón. Tranquilo, patrón. ¿Pero cuándo es? Mañana sin falta, patrón. ¿Y ahora? El dinero es hoy. El dinero es hoy, muévelo. ¡Muévelo! Hable con ellos, patrón. ¡Muévalo! Vamos llevándolo. Yo no estoy aguantando boche por usted, muévalo. Quiero, mi hijo. ¡Muévalo! Quiero, quiero. Calle, se la poca. ¿Está bien? ¿Está bien? Calle, se la poca, calle, se la poca. No lo puedo ver, no lo puedo ver. Calle, lo tío, lo coño, un tío. Calle, lo tío. No veo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!